Vamos a frenar. Hay un par que cambió la cultura. Hay un par que le dio un torno, un giro y abrió un mercado que tiene mucha hambre. Un mercado que se unió a un mercado existente que es la comunidad latina. Hay un parcero que cambió el juego, mi hermano J Balvin. Hicieron un gran trabajo. Latinos Gang. Y yo me siento bien afortunado de que este par fue de los primeros par Friends and Family. Que me lo mandó Balvin y Opscale. Gracias mis hermanos parceros. Este tenis cambió la cultura, mi gente. Esta grasa cambió la forma de tu ver al latino. Ya tu sabes que el latino es parte del juego. Es parte de la cultura. Esa es la silhouette. En verdad que los colores. Tu sabes, representa mucho la bandera colombiana. Representa mucho la cultura colombiana. Representa alegría. Representa. Representa. Progreso. Esto se llama progreso, mi gente. Cuando escuchas esa son. Eso es progreso. Porque un soñador, un trabajador como J Balvin, mi hermano José. Poner una colaboración con la marca más grande para mí del mundo. Que es Jordan Brand. A este nivel. Y el tenis, brother. Sé muchos amigos míos que hicieron cirugía. Porque el dedo dándole. Caca, 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 caca. Y no pudieron comprarlo. El tenis da sobre los $700. Today's day in the market. Y yo les recomiendo que compren su par de Balvin. If you don't have it, don't wait till Balvin be more legend than where he's at right now. No esperen que J Balvin esté en un nivel intocable. Compren su par ahora. Representen la cultura. Que es el primer tenis latino que cambió el juego. Felicidades, parceiro. Usted se lo merece.